Chachachabera Yeah Chachachabera Chacharra Quizá no hay palabras pa decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción pero no sé si mencionarte Chachabera Yeah Chachachabera philanthrop Quizá no hay palabras pa decir lo que siento por ti Lo que me hay others ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!